Y es que la economía alemana está formalmente en recesión, así lo confirmó la Oficina Local de Estadísticas, luego que revelara el dato de crecimiento negativo por segundo trimestre consecutivo en el país europeo. De acuerdo al último boletín, la economía alemana cayó 0.3% encadenando otro marcador negativo luego de la disminución del 0.5% del último trimestre del 2022. Los analistas apuntan que entre los factores que contribuyen a esta recesión en Alemania se encuentran el aumento masivo de los precios de la energía durante el último invierno, la caída del poder adquisitivo, la reducción de los pedidos industriales, el endurecimiento de la política monetaria, así como la desaceleración de la economía estadounidense. La prensa especializada en Europa se pregunta qué estaba haciendo y pensando el Banco Central Europeo que no vio venir esta situación. Vamos a escuchar. Esto es un jarro de agua fría espectacular para el Banco Central Europeo que los datos le acaban de poner en su sitio. ¿Cómo no habías previsto que la economía alemana se estaba despeñando? Despeñando hacia una recesión de la que ya no es una estanflación. Es que hay que rescatar a la economía alemana. Es que ha crecido tres décimas intertrimestrales, menos de lo que esperaba el consenso de mercado cuando ya en el anterior dato, en el previo, estaba en el 0% y había evitado la recesión. Por lo que la clave fundamental que va a cotizar el mercado es hasta qué punto ya no es pausa. Y no es descenso de tipos. Ha cambiado toda la fotografía. Y en el portal de economía del diario español El País publica que el dato de la recesión alemana marca el peor comportamiento entre las grandes economías en la eurozona. España y Francia crecieron 0.5 y 0.2 cada uno, mientras que Estados Unidos lo hizo 0.3 fuera de la eurozona. De esta forma, la conocida locomotora de Europa está teniendo problemas. Se ha desacelerado.